¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Migente Espinolera! Aquí andamos en el último vídeo, el tercer vídeo de la serie aquí en Santa Teresa de Carazo, ubicada en el departamento de Carazo. Espero que les estéis disfrutando esta serie, ya sabes por qué somos el canal Pinolero 505, active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y no se pierda pues ningún contenido que estaremos publicando por medio de esta plataforma. ¡Buenas tardes! 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 Aquí tenemos su cancha multiuso, donde los chavalos juegan lo que es fútbol y báquebol. Miren que bonito, ahí está su kiosco, un parque bonito, ahí está su kiosco. Vamos a darle un poco de panorama aquí del kiosco. Aquí está la iglesia de Santa Teresa Carazo. Y aquí está el arte. Bueno, lo único malo que está es el poste en el medio, que le quita un poco de vista al arte. Y aquí está una calle, que es la calzada, una cuadrita, una calzada que le hicieron. Y continuamos pues desde el parque, vamos a continuar nuestro recorrido. Santa Teresa ya culminando nuestros videos. Nos vamos a ir por aquí a este lado. Para que miremos, es un puentecito. Y podemos observar muy bien, ahí está la cancha. Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido por Santa Teresa. Bueno, continuamos pues con nuestras aventuras. Aquí estuvimos en el centro pues de Santa Teresa. Aquí es donde salen los buses, micro buses que van para hacia Ginotepe. Son de simplefase, un padre y traigo que van a obtener en unas 12ooo7 segan. 02C es un pisc激. Éilli que para almacenar la nieve. Donde aquí estoy. ¿Qué pasa? Aquí andamos atrás, lo que es de la iglesia católica. Bueno, miento y espero que les haya gustado esta serie. Mira, va aquí en Santa Teresa. Aquí ya vamos buscando lo que es la salida. Mira, ahí están construyendo. Esta de aquí ya es la salida para buscando ya la carretera Panamericana Sur. Gracias por acompañarme en esta serie. Tres videos realizamos aquí en el municipio de Santa Teresa. Anduvimos conociendo sus calles, anduvimos ahí grabando. Y por último anduvimos aquí en el parque central. Gracias por acompañarme y ver esta serie. Espero que haya sido de su agrado, mi gente. Bueno, aquí ya salimos. Donde iniciamos nuestro video. Bueno, miento y gracias una vez más por acompañarme en esta serie. Nos vemos en la siguiente serie. Desde otro punto de aquí de Nicaragua. Nos vemos en mi gente espinolera.